Saludos, en esta ocasión traigo un nuevo video de temática filosófica, de hecho esta vez hablaré de uno de los momentos más significativos en la historia de la filosofía, se trata del surgimiento del racionalismo, representado por Descartes y el empirismo representado por Locke. Antes de iniciar con la explicación es necesario saber que a partir de aquí la filosofía se separa de la teología y el debate principal se torna en relación a la nociología, es decir, las perspectivas que se tenían respecto al conocimiento, tal como lo explicaré más adelante. Sin más, espero que disfruten el video. Como se sabe, el racionalismo deriva del latín ratio, que quiere decir razón. Como es lógico, el pilar del racionalismo entonces sería la razón, que será usada como la principal herramienta para generar saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plan. En segundo lugar, es necesario precisar que Descartes es considerado como el padre de este movimiento. Y por último, el método deductivo es usado como base para desarrollar todos los postulados. Básicamente, Descartes desarrolla tres puntos importantes. Número uno, plantea la duda metódica, que es un criterio para llegar a la verdad y esta verdad a su vez tenía que ser indubitable. En palabras simples, rechazaba como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. Debían ser totalmente claras. El segundo punto está íntimamente ligado con el primero, pues para llegar a esa verdad indubitable eran necesarias cuatro reglas. La regla de la evidencia, es decir, que solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. La regla del análisis, que reducía lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. La regla de deducción, que consistía en ir de hechos generales a hechos particulares para encontrar una verdad compleja. Y la regla de la comprobación, que solo era un repaso por las reglas anteriores para comprobar las ideas. Justamente a partir de estas reglas se llegó a la tan conocida frase, pienso, luego existo. Por último, en el racionalismo se desarrolló el dualismo, que dividía al hombre en res cojitas, es decir, en la parte pensante o espiritual, y en res extensa, que era la parte material. Por otro lado tenemos al empirismo, el cual se podría decir es una contraparte del racionalismo. La palabra deriva de los términos griegos en y peirán, que quieren decir antes de tratar. En resumen, los empiristas priorizan a la experiencia, es decir, antes de cualquier conocimiento, siempre ha debido de estar un hecho empírico primero. Su máximo representante fue John Locke. Y por último, a diferencia de los racionalistas que usaban un análisis deductivo, los empiristas usarán el conocimiento inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general. Uno de los planteamientos más importantes de esta doctrina fue la tabula rasa, la cual establecía que no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Locke consideraba que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa, no hay nada, ya que los seres humanos carecen de ideas innatas. Nada puede ser entendible sin alusión a la experiencia. Y precisamente esta misma experiencia se da de dos formas, de forma externa y de forma interna. La forma externa es conocida como la sensación, es decir, es una relación entre el sujeto y el mundo externo. Aquí podemos ver o crear ideas simples como un caballo o un ave. Por otro lado, la experiencia interna sería la reflexión. Aquí el sujeto desarrolla procesos psíquicos que incluso llegan a crear ideas compuestas, como la idea de un pegaso, es decir, la unión de dos ideas simples que serían el caballo y el ave. Espero que el video haya sido de su agrado y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nicta López y hasta la próxima.